Manuel de Jesús Gallardo, delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado en la región sureste, afirma Son varias las líneas de investigación del robo de la avioneta Cessna 210, placas XBCCR, propiedad de Alejandro Gutiérrez Sin descartar que el acto lo realizará una narcobanda Comenta, la investigación va muy avanzada y se estará tomando declaración a todo el personal que lo amerite Para conocimiento hemos desahogado 8 declaraciones testimoniales Obviamente se procedió a realizar las periciales correspondientes del lugar a través de los peritos Tenemos testimoniales de vigilantes, tenemos testimonios de personas que abastecen combustible en el aeropuerto Estamos ahorita ya solicitando, ya solicitamos desde ese momento que nos construimos los videos que cobran en el aeropuerto Para efecto de integrarlo a la indagatoria ¿Ya hay denuncia de esto? Hasta el momento no ha sido presentada, ya de hecho tuve una entrevista con el apoderado del ofendido en este caso Que se iba a personar ante la agencia del Ministerio Público para presentar una denuncia por escrito Y en su oportunidad obviamente el ofendido iba a ratificarla Hasta este momento ahorita no la ha presentado Sin embargo eso no es ningún obstáculo jurídico para no proceder a la interacción de la evaluación previa Puesto que es un listo que se debe de continuar investigando por ser un listo de oficio La avioneta salió por la pista 2103 que está clausurada En el hangar había forzaduras y ya se están tomando las medidas para que no se vuelva a repetir esta situación Con imágenes e información para RCG Noticias Ana Ponce